¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si alguien no lo sabía Soy un Kayictia, algo así Un nombre muy raro Alma de dragón absorbida Usa la sección de gritos, bla 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 La verdad no sé Qué estoy diciendo, estoy bastante ¡Uuuh! ¡Amo este juego! ¿Qué? ¿Díganme algo o qué? Ah, sí Nada más quería grabar La muerte del dragón Y vamos a hacer más cositas Vamos a cargar Mi partida donde estoy yo Sí, soy nivel 7 apenas, soy un noob total En este juego Cualquier consejo Es bien recibido Ah, de veras amo Este juego, gente Vamos, aquí estamos Soy el Kanikia Ok, ahí está Vamos a ver Ok Miren, vamos a acercarnos Aquí a la lucecita Y vamos a hacer como que Aquí estoy Con mi cicatriz en el ojo Sí Y se preguntan ¿Por qué agarré a este gato? Principalmente porque es experto en sigilo Y Sí, sí, sí Principalmente porque es ladrón Y tiene sigilo nato Y cualquier cosa que sea de ladrón Yo la amo Acabo de completar una misión de matar a un tipo Aquí está la opción del diálogo El líder bandido del campamento de la luna silenciosa ha muerto He venido por la recompensa Esta recompensa me la dio un tabernero del primer pueblo al que visitas Creo que es Cuenca del bosque No me acuerdo del nombre, la verdad ¿Cuánto? ¿Cien? Vete a la mierda ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Yaro? ¿Qué? Puta ¿Cuándo estás? Vámonos Sí, sí, sí Tu ciudad Regálame una casa Te maté un dragón Ok, ¿qué gente? ¿Hacemos una misión? ¿Hacemos una misión? Ok La verdad yo me especializo más Me encantan lo que son dagas Arcos Espadas No me gusta usar Armas de doble mango Aunque para matar al dragón no sé una Pero es porque es mágica Pero es porque es mágica y me la Cállate Cállate weón Ah, por cierto Esta ya es mi Edekan Sí Mi Edekan Y me acompaña donde sea Vamos a hablar con este loco Eh, no Eh, no Creo que no tengo Ok Creo que estaba muy bajito Ok A los cielos Si tienes más curiosidad Estoy seguro de que podrás encontrar muchos libros al respecto Ok Ok No me interesa más hablar contigo Si, si, si Sigue, sigue Vamos a hacer una misión secundaria ¿Qué les parece gente? Sí Ok Lo que ustedes pidan Si, eso es lo que te toca Vamos a ver Tengo una misión aquí Que habla con el prisionero Ok Oh ¿Qué es esto? Paraje de Rorik Informa ¿De dónde se encuentra Zaddy? Ok Cauce buscoso Es en donde te dan La Esa Cosa de se busca También tengo que ir aquí ¿A dónde más tengo que ir? Eh No recuerdo Pero bueno Vamos a hacer esta misión Que es de recuperar una espada Y vamos aquí Que es el lugar más cercano Oh Sí, sí Vamos Uh Un gigante Los gigantes suelen ser criaturas pacíficas Siempre y cuando las amenazas potenciales Guarden la distancia Y no hagan daño a sus mamuts Oh Con razón el gigante me atacó Cuando ataque a sus mamuts Y me mató Dos veces ¿Y el gigante de aquí qué? Ah Ahí está Intenté abrir ese cofre Pero se me rompieron Todas las ganzúas Así que Mejor lo dejo de intentar Pararán Pararán Pararararararán ¿Alguien me sigue? Ok Hola mamut Ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Chora Tranquilo Qué hueá Qué hueá Tupidón 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 Tupidó Tupidós Tunejito What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh shit ¿Tú qué? ¡Hermano! ¡Hermano! Soy tu hermano Weón Hermoso Sí, todas me las llevo Sí, todas Todas Pechuga de pollo Bueno Todas Oye, estas me las llevo Pausa un segundo Ok, gente Y volvimos Ah, sí, maté a este No sé por qué me... ¿Dónde está mi...? ¿Quién es? ¿Eres tú? Oh, genial Sigamos Tupitón, tupitón Esto es hermoso ¿Qué? Oh, aquí es Barriles Caquita Entremos, concha de tu madre Entremos, concha de tu madre ¿Estás listo? Sí, creo que se me pasa Ver si está vacía las cosas Ah, llevemos Un poco de manzanitos Y coles Oh, shit Ahora te tengo Eh... Dinero Puerros al... Bueno Uy, esto Y flechas Mate al perrito Carne de perro Por si se lo preguntan Ay, cabrona me asesas Por si se lo preguntan A ver, creo que es por acá Bueno, sigamos por aquí Ya entré Ay, se me va la una Si se lo preguntan A mí no me gustan los gatos Pero era por las características Y cualidades que tenía este Personaje, por lo que lo agarré Cállate, huevona Cállate Hijo Pues no Oh, so Ya no queda nadie No Escudos, no Martillos de guerra Orco Vale mucho Joder, me quedo sin eso Esto también Y esto Upsi A ver, habla conmigo Te cubro las espaldas Ocupo que cargues mis cosas Ay, me encanta ¿Cómo lo dice? A ver, te vas a llevar La hacha esta otra vez Y esta Y esta Y esta Ay, no se la estoy dando Esta 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 El martillo Mi hacha De leñador Y bueno Como es de día También Llévate esto Atuendo Llévate Mis botas Y ¿Qué más te puedes llevar? Esto Oh, qué sexy Te ves Ay, qué linda Bueno, me voy a poner Mi armadura Las botas Estas cosas Y la capucha Esta Oso Perfecto Vamos a ver ¿Qué tiene este? Oro Y nada más Nada más que me interese Hay que seguir agarrando Un guitos Para hacer droga Y por aquí Cerveza ¿Qué es esto? Ay ¿Desapareció? Lo agarré Una pata De cabra Poción ¿Qué es? ¿Dormir? Eh, no, gracias Oh, shit Perfecto Espada De la familia Ah, esta es la que tengo que agarrar Mapa del tesoro Oro Pergamino Bastón De golpe frío Esto es para magos Y una túnica Para venderla Ok, está vacío Carne Vamos a ver ¿Qué puedo cocinar? Aprovechando Que estamos aquí Eh A crear Filete de salmón Sí Guiso de col y manzana Pan de joque Mechuga de pollo O a la parrilla Sí 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 Y un filete de salmón Listo Con esto Vámonos Ah, por cierto Mi personaje se llama Randrom Y de seguro Van a estar Porque Bueno, la verdad No creo que estén así Pero bueno Es porque es una combinación Entre Las palabras Ramón Ladrón Y random Random Sí Oh No tengo Ganzúas Moneditas Y flecha Weón Mi vida Por unas Ganzúas Coronas ¿Qué? Eh Vámonos A Skyrim O Skyrim Para los amigos Vamos a ver el mapa Vamos a Carrera blanca ¿Qué es esto? Ah, cierto La espada Esa espada familiar Se la tenemos que entregar A un guardia rojo Que está en carrera blanca Es una de las misiones secundarias Pero espero que me dé Bastante oro Porque quiero una casa No tengo casa Y gracias a Dios Que tengo a esta Edekan Que si no Me tendría que tirar Muchas cosas Que la verdad No quiero ¿Dónde estás? ¿Estar aquí? No creo ¿Dónde está? Eh Vamos Salta Ahí está Hey, you ¿Has probado a trabajar con me? ¿La has encontrado? Sí Sí ¿Te encargaste de esos bandidos una ayuda? Gracias Mira, mi padre tenía una técnica muy especial de lucha con espada y espuma Deja que te la enseñe en honor a su recuerdo Oh A una mano Bueno No se desprecie Y bueno ¿Qué hacemos, gente? Yo solía ser un aventurero como tú Pero un día se vivieron en la rodilla ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos, nena? Vamos a vender las cosas ¿Sabías que algunas frutas crecen mejor con el niño? Eh, no te oí, niña Se venden aquí Y allí No, no busco Quiero venderte cosas Eh, toma Y a ver, déjale agarro Muchas gracias por ser mi querido Te cubro las espaldas Te he prometido portar tu carga Dame esto Y no, quédate No, bueno, dámelo Eh, espada de acero Vale, el hacho de lañadores Esa es mía Eh Vamos, quédate con lo demás Guíame Hola, ¿buscas artículos de caza? ¿Qué vas a cazar? No importa No quiero saberlo Ah, más te vale Mmm Vender Perfecto Vámonos ¿Qué vas a cazar? ¿Qué vas a cazar? ¿Qué vas a cazar? ¿Qué vas a cazar?